Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video canal, estamos aquí una vez más en... No es un gameplay, no es un gameplay Eugenio, recuerda... Lo que pasa es que justo quiero mostrarles algo, algo que me está dando problemas... Este... Estuve grabando según yo el episodio de Waka Islands, número 10, ahorita son las 4, 38, así que justo ya casi me tengo que ir a dormir... Lo que pasa es que me estoy dando cuenta que realmente ninguno de estos videos que se grabó, este pues realmente... O sea, ninguno se grabó, realmente... O sea, este mira, este es el tamaño de la reproducción, este que es el que pesa 3.5 GB... Cierro esto... Supongo este, este solo grabó el audio, eh... Pesa 3.5 GB y solo grabó 24 minutos de audio... Y realmente en el episodio estaba diciendo que no tenía mucho tiempo, que... Que tenía que hacer esto porque... Pues justo ahorita estoy teniendo problemas con la red, con internet... Eh... De hecho llevo diciéndole bastante tiempo a mi papá que... Que debemos de cambiarnos de... Pues... De red, de teléfonos del noroeste, que es en el que estamos... Se llama Telnor... Y... Que... Debemos de cambiarnos a Axtel... Por las promociones y tal... Y porque... Tienen una... Una muy buena conexión de banda ancha y tal... Y pues... Si lo hemos estado pensando y siempre decimos... No, pues el viernes vamos y nos cambiamos... Y realmente hoy que es viernes... Igual... Al final no lo vamos a hacer... Eh... Eso... Eso lo tengo seguro... Porque siempre decimos algo y al final no lo hacemos... Pero bueno... El punto es que... Por el problema que estoy teniendo ahorita... Por... Por eso de... De la... De... De... El ventanal que... Que estoy explicando... Si hay mucho viento... Tu mundo antena... Por eso ahorita no hay red... Eh... Cerca de mi casa... Así que tengo que ir a la casa de un amigo a subir los videos... Es triste pero es cierto... Entonces... Pues... Eh... No puedo volver a subirlo... Volver a grabar otro episodio... Y... Y... Varios videos para... Pues... Programados para... Para días siguientes... Pero... Pero ya no los tengo... O sea... Ya me hace todas las oportunidades... Porque un día... Eh... Dos días seguidos... Decidí no grabar y pues... Ahora estoy poniendo las consecuencias... Así que... Una disculpa a todos... Porque hoy no va a haber un gameplay... Eh... Eh... Y... Prácticamente... Eh... Estoy explicando... En el... En el episodio... Que voy a implementar... Eh... Bueno... Tengo un mod... Lo voy a empezar a utilizar para el siguiente... Para el siguiente capítulo... Que se llama... Magical Crops... Que añade... Semillas mágicas... En las que tú puedes plantar... Pues... No sé... Este... Carbón... Resto... Hierro... Diamante... Pero... Pero no... No es algo fácil... No es como que... Ah... Es que... Es un proceso bastante... Bastante... Bastante laborioso... O sea... Duras como unos 5 días humanos... O sea... No minecraftianos... Humanos... Para... Pues... Para tener algo bueno... Pero... Pero al final... Todo ese esfuerzo vale la pena... Porque sus armadoras son súper geniales... Entonces... Pues vendrían súper bien... En el caso de estos mods que tengo... Porque... Pues ya les enseñaría a quien manda... Así que... Pues vamos a empezar el siguiente episodio... Y seguramente... Durante 5 episodios seguidos... Vamos a seguir haciendo lo mismo... Así que... Ajá... Pues va a ser un tutorial... Para los que no saben... Bien... Esto sería todo... Disculpen... De verdad disculpen... Porque... Primero... Porque los dos episodios... Los dos videos pasados... Se han estado subiendo... Uno a las 11 y media... Otro a las 9 y media... Y ahora esto... Ay... De verdad que... 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 Ya me estoy cuestionando esto de... Estar grabando un video diario... Pero... Pero... Eso no significa que vaya a dejar de hacerlo... Así que... No se preocupen... Bien... Eso sería todo... Y nos vemos en el siguiente video... Una vez más... Una disculpa... Adiós... Para... сь...